San Ignacio de Recaldi, Cañete, Cursos y Carreras Técnicas Inglés, Italiano, Portugués, Cajero Bancario, Secretariado Bilingüe, Computación, Auxiliar de Educación, Auxiliar de Enfermería, Contabilidad, Administración, Marketing, Reparación de Celulares y PC, Barbería, Cosmetología, Fisioterapia y Rehabilitación, Instalaciones Eléctricas, Secundaria No Escolarizada, Girón Alfonso Garte, 177, San Vicente, y en la autopista San Vicente Imperial, frente a la entrada de Gualcará, WhatsApp 96 68 06 208, celular 91 82 82 259, San Ignacio de Recaldi, Cañete, Cursos y Carreras Técnicas